Pues es porque venimos a pedir justicia porque el día miércoles de la semana pasada, que fue el 3 de abril, asesinan a Camilo Pérez Álvarez en la comunidad de La Sabana Copala, en el centro de la población. Entonces nosotros venimos a exigir al gobierno del estado y a la fiscalía su intervención para que detengan a la persona responsable del asesino. Y si también hay intelectuales, pues que también se detengan para que esta muerte no quede impugnable nuevamente. Porque desde 2012 a la fecha traemos con este último 28 asesinatos y atentados contra nuestra militancia y líderes naturales de algunas localidades. Porque Camilo era originario de Ophineago Copala, era líder natural de esa localidad y fue asesinado. Entonces es ahí donde las comunidades acordaron con nosotros para venir el día de hoy a exigir justicia. Sin saber, sin tomar en cuenta que posteriormente el día sábado amanecen tres más muertos en la Cumbre Yerba Santa, que no son triquis, pero también son seres humanos. ¿Está privando mucho del clima de violencia en la zona triqui o qué es lo que está pasando? Efectivamente, es lo que nos preocupa. Nosotros pensamos que también puede ser que este señor Rómulo Leiva esté muy metido en esa situación, que es de Santiago Puzla. Que él quiere que haya violencia para que se le tome en cuenta en sus caprichos, en su necedad de querer tener presencia y tener nuevamente el poder que lo ha tenido durante muchos años anteriormente, pero que hoy pierde por todos los manejos que él hizo anteriormente con la votación del municipio de Santiago Puzla. Entonces pensamos nosotros que si es por ahí el asunto, el gobierno tiene que parar la violencia. El gobierno tiene que hablar con los de Uvisor, con los de Multi, con el señor este Rómulo, para parar la violencia. Porque no podemos seguir nuevamente con la violencia, porque se le ha apostado a la violencia. Y queremos decirles a ustedes, si ustedes revisan los asesinatos, el MUR desde 2012 por acá es el que ha puesto más muertos hasta esta fecha. Entonces es ahí donde nosotros queremos que el gobierno tiene que hacer su trabajo, tiene que buscar la manera, porque nosotros hemos pedido seguridad, hemos pedido que se ponga una caseta de seguridad en Carrizal desde el inicio de este gobierno de este gobernador Alejandro Murat y que hasta hoy no se ha cumplido. Entonces automáticamente el gobierno tiene mucha responsabilidad de que esto pase en la región, porque no le han puesto empeño a que se ponga seguridad en Carrizal, porque Carrizal es un lugar centro, tanto para Puzla.